Bien, otra operación de los polinomios es la multiplicación. En la multiplicación tenemos dos casos. El primer caso lo vamos a multiplicar por un número, por ejemplo un polinomio por 5. Entonces lo que hacemos es ir multiplicando con las operaciones de la multiplicación normales y corrientes que habéis utilizado en los números enteros, cuidado con la regla de los signos, cuidado con las tablas de multiplicar, y multiplicamos ese número por cada uno de los términos del polinomio. Es decir, 5 por menos 3 es menos 15, 5 por más 7x es más 35x, 5 por menos 2x cuadrado sería menos 10x cuadrado y 5 por 4x cubos serían 20x cubos. Como podéis observar a la hora de multiplicar un polinomio por un número, los términos, la parte literal quedaría exactamente igual. Aquí tenemos otro ejemplo. Aunque este polinomio no tenga todos los términos, desde el cubo, cuadrado, x independiente, por ejemplo aquí que el cuadrado no existe, lo colocáis de esta manera y no pasaría absolutamente nada. Luego paso a desarrollar el otro ejemplo, es decir, cuando estamos multiplicando dos polinomios. Este es un polinomio por un número y este sería el producto de dos polinomios. Entonces la colocación sería así, como una multiplicación normal. Pero empezáis a multiplicar al revés, de izquierda a derecha, es decir, de izquierda a derecha. Teniendo en cuenta los siguientes pasos. Regla de signos. Recordad, más por más, más, más por menos, menos, etcétera, etcétera. Multiplicáis sólo los coeficientes. Entonces, y luego la variable va a quedar elevada a la suma de los grados que tengáis. Es decir, si yo tengo 2x y lo tengo que multiplicar por 2x cubo, en primer lugar los signos, más por más, más. En segundo lugar los coeficientes, 2 por 2, 4. Y en tercer lugar lo que hago es con las variables, x, elevarlas a la suma de los dos grados, 3 más 1, 4. Luego me voy al siguiente término. Más por menos, menos. 2 por 3, 6. X por x, sumo los grados, 1 más 1, 2. Y luego el último término, 2 por 3, 6. Y aquí, como no hay x, sólo tiene que aparecer ella. Si os fijáis aquí he puesto un hueco. ¿Por qué? Porque yo el término x cubo no lo tengo. Entonces, os aconsejo dejar huecos en aquellos términos que no tenéis. Pasamos, como vamos de izquierda a derecha, pasamos al menos 2. Y multiplicamos menos 2 por todos los términos, pero de izquierda a derecha. Menos por más, menos. 2 por 2, 4. Y aquí sería x cubo. Fijaros que lo he dejado en la columna de los x cubo. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. Y como es x, sería 6x. No lo coloco aquí, lo coloco en la columna de las x. Y por último, menos 2 por 3 sería menos 6. Si os fijáis, esta colocación, ¿qué me hace ahora a mí? Pues que a la hora de sumar, pueda sumar las columnas de forma ordenada. Menos 6, 12x, menos 6x cuadrado, menos 4x cubo y 4x cuarta. Este sería el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!